Quien venga a vigilar Váyase cual llegó Vigilado de el mismo Sintoniza a las 11 y 30 de la mañana El programa Desde el Estudio Lo premio con golosinas Constantemente lo educo Pero esa maldita bestia Pero esa maldita bestia Ya se ha cansado de... Se conversa y disfruta de la música De la barbarie semiótica Y dile que te lo explique Si nos remamos parejos El navío se va a pique Por eso Rema Propuesta que le hace clave El canal más musical La какая CC por Antarctica Films Argentina